Hola, ¿qué tal amigos? Hola amigos, soy Isabel y bienvenidos de nuevo a mi canal en mi espacio fashionista. Bueno, les voy a comentar que en el día de hoy estoy en Urban Hotel Boutique aquí en la ciudad de Cali, que ellos pues nos están patrocinando y ahora más tarde les vamos a mostrar algo del hotel. Es un espacio súper bonito, cómodo, algo como un ambiente más natural para pasarla relajado con nuestras familias o pareja. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Bueno, resulta que hoy me llegaron unos diseños de vestidos de baños de la diseñadora Diana Galbi, súper lindos. Les voy a mostrar este. Miren, la tanga. El bikini, tipo brasilera, no sé cómo le llamarán en otros países, calzón o braga, o bueno, como ustedes le quieran llamar. Me encanta este diseño de las argollitas doradas, le da como un toque algo elegante, me parece espectacular. Vamos con la parte de arriba, el braciel, esto bonito también, algo sencillo, viene para amarrarse, o sea, lo puedes medir de acuerdo a tu cuerpo, si tienes senos muy grandes o muy pequeños, o sea, no va a tener problema porque viene para poderlo medir a colocarlo al gusto de uno. Y resulta que este diseño de baño trae tres prendas, o sea, usted puede colocarse o combinarlo como usted quiera. Viene esta que es tipo top, manga larga, ya sea que usted se puede colocar solo esta con la tanga o esta y la tanga. O sea, puedes tener dos opciones de cómo puedes combinar el bikini, o sea, me parece que queda súper espectacular, como cuando uno se va para la playa y no quiere usar tanto, cambiar tanto vestido de baño, entonces aquí tenemos dos en uno. Bueno, entonces vamos a ver cómo me queda este espectacular vestido de baño. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente outfit de vestido de baño, miremos, miren, esta blusita, ay, me encanta, súper divina, el color azul, como azul oscuro, me parece muy bonito. El diseño de la blusa viene como para, yo creo que esto yo lo usaría para salir, me parece como opción. No se ve así como total de vestido de baño, no, también se podría usar como para salir. La tanga, miren esta maravilla, tanga brasilera, la parte de arriba viene con el prense alto, o sea, puede favorecernos mucho para que no nos salgan esos gorditos, me encanta de verdad. Ahora vamos a ver cómo me queda. ¡Gracias! 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 El siguiente outfit, miren, este vestido de baño tipo body, me encanta, también puede traer, también trae para medirlo al gusto, o sea, de acuerdo a nuestro cuerpo. Miren, o sea, si somos bastantes acuerpaditas o delgadas, lo podemos medir a nuestro gusto, de acuerdo al cuerpo. Y no trae broche, me encanta porque esos broches normalmente saben fastidiar, saben tallar, pues a mí en lo personal me talla mucho y este no lo trae, o sea, que es súper cómodo, en mi opinión es súper cómodo. Me encanta este diseño que tiene adelante de las tiras, o sea, todo es medirlo al gusto de uno, de acuerdo a la estructura de nuestro cuerpo, me encanta. Y también el color azul es súper bonito, ahora sí, vamos a ver cómo nos queda. ¡Gracias! 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 aire acondicionado baño privado tv hd mejor dicho un ambiente súper relajado para venir con la familia pasarla bueno un fin de semana tranquilo mejor dicho súper recomendado bueno mis amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado los diseños y no se te olvide suscribirte en mi canal y activar la campanita para que te lleguen más notificaciones y obvio espero que me sigan en redes sociales en instagram y también espero que me den sus comentarios espero sus opiniones de cómo les gustó o sea que les gustó el vestido de baños si les gustó si ustedes lo usarían o si lo obsequiarán bueno en fin y también sugerencias de que pues que te gustaría que yo mostrara ropa de salir lencería qué tipo de lencería qué tipo de vestidos de baño bueno cualquier cosa estará súper pendiente de sus comentarios y espero verlos pronto por acá que estén muy bien gracias